Comunidad, seguimos en Big Band 5 en León, Guanajuato y es una oportunidad perfecta que tanto como yo como muchos de ustedes no podemos dejar ir para poder entrevistar a Kusanagi. ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Es la primera vez que vienes a León? Es la primera vez que me vengo a León, sí. ¿Y qué fue, qué tuvo que días antes te hizo decidir participar, entrarle a torneo a Big Band 5? Pues de hecho desde el año pasado quería venir, este, Shadow y creo que tú también me habías comentado que, me habían comentado que sí iban a hacer el Big Band, pero el año pasado estaba un poquito más complicado el asunto porque pues no tenía trabajo y ya tenía como que mi plan y pues siempre había querido como que venir a ver qué onda, cómo está el evento porque se veía, o sea el hype del año pasado se veía divertido. Entonces este año sí que ya está un poquito más estable la cosa, este, me lancé y pues sí, me lo ha pasado, me lo ha pasado muy bien. Ya me fui a dar el rol. Eso es bueno saber porque hablando de hype, ustedes ya lo sabrán, acabas de estar en Samurai Shodown con una excelente participación, te acabamos de ver ganar en Rebo en Street Fighter y si allá vas, vas ahorita, hasta el momento de la entrevista, yo me lo robé un ratito porque estás en Top 8 de Street Fighter 5. ¿Cómo ves ahorita tus rivales? ¿Cómo te sientes mentalmente, emocionalmente? Pues mentalmente últimamente me he estado sintiendo muy bien, creo que durante todo el año he trabajado esa parte de lo mental y pues también tiene mucho que ver que pues la práctica constante y o sea ver como los resultados de lo que practicas y ya sentirte un poco más cómodo con lo que estás haciendo. Ayuda mucho a la parte mental porque ya no estás dudando tanto de lo que estás haciendo. De mis contrencantes, pues todos los que están en Top 8 están muy cañones. De hecho, Gama, que es el que me toca, jugamos seguido y es como que de las personas que me cuesta mucho trabajo su juego porque se adapta muy rápido, su presión es muy molesta, o sea, en el buen sentido. Claro, claro, claro. Este, sabe muy bien, o sea, ya se ve que tiene callo pues. Y pues los demás igual, digo, por algo están ahí. Este, entonces pues creo que realmente no me fío de nadie. Le comentaba a alguien ayer que no es tanto que me vea en la final, sino que trato de centrarme en el match que tengo enfrente. Porque si te preocupas demasiado en la final, no te pones presión a ti mismo. Entonces es como que ¿para qué haces eso? O sea, concéntrate en lo que tienes enfrente y ya después verás si llegas o no. A ver, entrando en detalles, este, ya, la verdad, yo creo que no hay nadie en la FDC mexicana en este planeta que no te ubique. De hecho, hasta a nivel internacional estás considerado uno de los mejores Sakura Players. Sí. Revelanos y cuéntanos, ¿por qué Sakura? Eh, híjole. ¿Cómo la haces así? Voy a tratar de hacerlo corto, pero básicamente es, es que sí tiene como historia, pero básicamente es porque yo realmente nunca he jugado a Street. Empecé en el 5. Ok. Y los juegos que llegué a tocar en algún momento, como, eh, Street Fighter 2, Super Turbo, el 4, eh, Tear Strike. Bueno, Tear Strike no, no lo jugué realmente, pero, o sea, juegos donde he tocado Street Fighter como tal, está Sakura. Y normalmente yo uso a Sakura. O sea, ¿no? Me gustaba el personaje por alguna cosa, no, no crean que es cosa mala, pero, o sea, me divertía del personaje, pues, se me hacía, se me hacía cute. Totalmente, es cute. Sí, y pues, eh, de Sakura, pues a lo mejor me consideran, pero porque no hay casi, no hay casi jugadores de Sakura. Es que es un personaje muy, su neutral es muy complicado. Tienes que saber como que los, la situación es bien. Y de por qué la juego, eh, o sea, aparte de que siempre la jugaba en los juegos que tocaba, eh, cuando salió Akuma, Urien, Ibuki, eh, o sea, personas... ¿Saborada? No, cuando salieron esos personajes, en ese momento los probé y les vi potencial. O sea, dije, estos personajes van a ser fuertes, pero aún sabiendo eso, no me, no me quedé con ellos, no los seguí jugando. No, no fuiste como hacia esa corriente. Ajá, entonces, llegando el momento en que decía, oye, pues todos los personajes a los que les va potencial están llegando a tops y son fuertes, como lo predije. Entonces, en este season que salió Sakura, dije, bueno, es un personaje que me gusta, eh, la probé y le vi potencial, eh, y aún más después de que la, la bufearon un poquito. Entonces dije, bueno, me voy a quedar con ella y voy a ver si sale, sale el asunto. Y pues ya, a partir de eso decidí y dejé de plano a Karin. Sé que Karin es más fuerte, pero de hecho en los juegos en los que yo, en todos los demás juegos que yo juego, utilizo personajes que te pueden molestar desde lejos, pero que tienen buena presión. Entonces es como un all-rounder, pero con buen movimiento. Porque, por ejemplo, si es un all-rounder, podríamos decir que Akuma es lo mismo, pero Akuma es un poquito más lento y es como Glass Cannon, o sea, lo matan enseguida. Entonces, Sakura aguanta un poquito más. Fíjate que se me hace muy interesante ese lado cuando tú a lo mejor tienes esa decisión de elegir a personajes top players, o de demostrar que incluso con alguien como tal vez infravalorado se puede hacer mucho, ¿no? Y agrégale eso, el sentimiento que tienes o el gusto por el diseño y a lo mejor la historia del personaje como Sakura, ¿no? Creo que al final del día te ha permitido ganar grandes cosas y eso es como una buena conclusión, ¿no? De hecho, me tomó un buen rato porque la estoy jugando desde que salió, ya tiene año y medio, dos años ya que salió. Pero, pues sí, siempre he creído que si no agarras a un personaje que te guste o que juega lo que tú juegas, no le vas a agarrar como el gusto de practicar con ese personaje. Ahí recae la diferencia a lo mejor entre ver a tu estilo con Sakura y el de muchos otros, ¿no? Hablando de tu estilo, ¿cómo definirías tu estilo? Mi estilo, pues yo creo que es eso, un all-rounder, o sea, trato de jugar tanto ofensivo como defensivo. Entonces, trato de adaptarme a la situación. Si la situación me permite ser muy ofensivo, lo hago. Porque todo el mundo dice que con mi background de cofero y demás, soy súper agresivo, pero realmente mi background es de anime. Con Melty Blood empecé los juegos de pelea. Te he visto en Unis también. En Unis también. Unis, si te fijas, juega a Yuzuriha y Yuzuriha es lo mismo. Puede estar molestando desde lejos, pero tiene muy buena presión. Entonces, trato de jugar a esos personajes que me gustan. Fíjate que, tocando ese tema de tus inicios, de tu background de a lo mejor de otros juegos de pelea, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cuál fue ese juego que te marcó en sí, en general, maquinitas? Un breve resumen de cómo empezaste en el mundo de los juegos de pelea. Pues es que, como empezar como tal, como todos, cuando iba a la farmacia o a las tortillas, pues se avistaban las maquinitas. Y desde chiquito, en la primaria, me acuerdo, no me acuerdo realmente, pero me dicen mis amigos y mis familiares que me iba a las maquinitas y me quedaba todo el rato. Luego, de repente, me podía ayudarle a mi familia para que me dieran dinero para poder ir a retar. Y, pues, realmente empiezas apretándole a lo menso. Y, pues, esos son los inicios de, ajá, de diversión, ajá, o sea, es como la diversión. Y, pues, después ya cuando los agarré bien, fue justo en una convención de anime que vi Melty Blood. Melty Blood se me hizo un par de aguas muy fuerte porque el juego tenía un estilo de anime que se me hacía muy chido porque era básicamente como un anime que tú podías controlar lo que estaba haciendo el personaje y podías ver como que las peleas. Es muy libre ese juego. Ajá, entonces, se me hizo muy chido poder yo jugar o controlar lo que pasaba en la pelea. Por ejemplo, los que llegamos a crecer con Dragon Ball, pues estaban las peleas y decían, ah, qué chido, ahorita que está Dragon Ball Fighters. O sea, hace 20 años no nos pudimos haber imaginado que iba a salir un juego así de chido que básicamente es el anime y lo podemos controlar. Sí, entonces, Melty Blood fue como ese par de aguas. Ese par de aguas para ti. Porque sí es cierto, en las convenciones de anime hay, este, llevan hasta los de persona, ¿no? Ajá. Sí. Está bien. Ok. Porque sí es cierto, en las convenciones hasta están los de persona y todo. Hablando de juegos parteaguas para ti, hoy en día, a lo mejor el 2020 cambiara esta pregunta, pero, la respuesta mejor dicho, pero ¿cuál sería tu top 5 de juegos de pelea y por qué? Mi top 5. Yo creo que Street Fighter V no lo pondría en un lugar específico, pero creo que es de los importantes. Sí, sin jerarquía. Ajá, porque, o sea, a lo mejor no está como que perfecto el juego, el online es una porquería, pero realmente fue el juego que inició todo el asunto de los esports. Capcom fue la primera compañía que realmente le dio importancia a darle una profesionalización a los juegos. Entonces, eso se me hizo muy importante y pues con Street Fighter V se le dio más empuje a eso. Entonces, después de eso, pues, siguió otro juego que también considero muy bueno, Tekken, Dragon Ball. Esos juegos siguieron el paso que ya había dejado Capcom y Street y igual le empezaron a dar apoyos. Ya después se unió SNK y, o sea, varias compañías. Entonces, por eso se me hace muy importante Street. Y a lo mejor a mucha gente no le gusta porque no saben cómo mejorar. He notado que mucha gente llega a algún punto en el que ya no saben cómo mejorar y se aburren de perder. Se frustran también. Sí, se frustran mucho. Entonces, creo que falta un poquito eso de comunicación y de información para que... Para vincar esa pared, ¿no? Ajá. Y, pues, de los demás ya dije, Dragon Ball, Dragon Falters, Tekken. Tekken se me hace un juego muy técnico y me gusta mucho ver el juego. Otro juego que a mí personalmente me gusta es Unist. Unist, la comunidad en Estados Unidos, creció un montón porque la comunidad fue muy constante. Y, de hecho, es un muy buen juego. Si te metes al tutorial de Unist, te enseña una de bases de juegos de pelea. Es abrumante la cantidad de información que te da Unist para aprender juegos de pelea en general. O sea, no solo Unist. Sí, es un excelente tutorial. Sí, y del último quisiera decir que alguno de SNK, porque, por ejemplo, Gov 13 me gustó mucho. Y ahorita ya no juego 14 porque no me gustó, pero la 13 me gustó mucho. Pero, personalmente, siempre me va a gustar Melty Blood. Se me hace el juego más balanceado que he jugado en mi vida. Porque todos los personajes tienen cómo ganar. No hay un personaje... A lo mejor hay un par de broma, que son unos chiquitos. Pero, o sea, todos los demás personajes tienen algo con lo que pueden ganar. Es un juego muy balanceado en cuanto a la fuerza de los personajes. Y no tanto que los personajes no puedan hacer cosas, sino que todos pueden hacer cosas. Sí, creo que este juego como tipo Melty Blood es un juego muy infravalorado. Sí. Porque realmente a lo mejor el que conoce sabe de lo que estamos hablando, pero no es un juego que haya tenido tanto reflector. Sí, no. Tanto popularidad. Aparte salió en un momento en donde pasamos una transición, ¿no? Una cierta decadencia. Sí. Ahorita que mencionabas de cruzar la pared de un punto en donde ya no puedes avanzar, ¿cuál es como tus estrategias, tus hábitos que te ayudan a mejorar? A lo mejor no solo en el street, te hemos visto destacar también en Samurai Shodun. Hoy en día, ¿cómo te riges en la vida en ese aspecto ya más profesional, más competitivo para subir tu nivel? Pues es que creo que las herramientas que más te sirven para subir rápido, entre comillas, es que para empezar, si tienes un personaje que te gusta, busques a alguien fuerte que use a ese personaje y veas qué le está funcionando a esa persona. Qué situación está creando, qué combos está haciendo, por qué está haciendo tal cosa, por qué está haciendo esto, qué hacen defensa, qué está haciendo cuando lo tiran, qué está haciendo cuando se levante el oponente. Entonces es una. La otra es ver tus repeticiones. Ver tus repeticiones para saber qué estás haciendo mal tú, qué estás haciendo bien, y a partir de eso corregir. Los juegos de pelea es mucho de prueba y error. Tienes que estar viendo qué estás haciendo mal e irlo corrigiendo poco a poco. Y es una fortuna poder hoy en día, en esta época, ver repeticiones. Sí, antes estaba muy cañón eso. Eso, obviamente practicar. Sé que a muchas personas no les gusta meterse a training mode, no les gusta aprenderse la frame data y bla, bla, bla. Y eso está bien, pero por lo menos debes saber qué cosa es positiva, qué cosa es negativa. O sea, en qué situaciones puedes apretar el botón, en qué situaciones puedes castigar. O sea, por lo menos tener la noción. A lo mejor no los números exactos, porque ya... Ya es muy, muy claro. Sí, porque si por ejemplo le llegas con Tokido o Baigo y le preguntas, oye, ¿cuánto queda esto? Ah, menos tanto. Y esto, más tanto. Y ajá, todos los juegos ahorita son matemáticas. Pero no es algo que sea de ahora, sino que ahora se da mucho eso, porque toda la información está en internet. Ya toda la información, o sea, todos los movimientos de Dragon Ball, de Tekken, de Street Fighter, de Guilty Gear. Toda la frame data está en internet. Y la información está ahí. Entonces, quien la aprovecha, es el que sobresale. Claro. Y quien no, se queda atorado. Es que de hecho sí es como muy interesante ese tema de que tienes ahorita el acceso, pero quizá hay pereza. Sí. Hay pereza en saber leer y comprender la frame data. Sí. ¿Consideras importante para alguien que quiere destacar en el competitivo la frame data? Lo considero importante, pero si no te gusta tampoco es cosa de... o sea, no es a fuerzas. O sea, te digo, mientras tengas la noción de qué puedes castigar, qué quedas negativo, en qué momento puedes apretar, en qué no. O sea, con que tengas esa noción es suficiente. Y ya, conforme juegas, digo, es un método muy lento. Aprendes muy lento así, pero, o sea, aprendes. Funciona al final de cuentas. Ahora, me gustaría también saber, sé que has tenido la oportunidad de viajar. Y la verdad, yo creo que todo México estamos expectantes de tus retas, de tus matches, ¿no? A nivel internacional. ¿Qué significa para ti tener esa oportunidad, ¿no? De poder exponerte en torneos a nivel internacional. ¿Fue una meta, algo que buscaste? Y sobre todo saber si es como algo en lo que vas a seguir como trabajando. Ok. Pues realmente, digo, a mí se me dio la oportunidad porque yo cuando estaba en la preparatoria, mi mamá me llevó de la manita, me llevó de la manita a sacar la visa. Entonces, pues ella trabaja bien en una compañía bien estable y ya estaba en la preparatoria, estaba estudiando. Entonces, pues nos dieron la visa fácil, entre comillas. ¡Qué padre, padrísimo! Y, pues después de eso, mientras tú mantengas tu historial, o sea, lo que le dices a Estados Unidos, ¿qué haces? Y realmente lo haces y en los tiempos que dices que lo va a hacer, te respetan la renovación. Entonces, no es como que muy complicado. Y, pues yo tuve la suerte de que a mí mi mamá me llevó a sacar la visa y yo nada más la he tenido que renovar. Claro. De los viajes en sí, pues yo no tuve como ese objetivo, sino que yo cuando jugaba Melty Blood, jugaba en línea y siempre, realmente la comunidad aquí no existía. Entonces, yo con quien jugaba y me llevaba todas las retas, era con los de Estados Unidos. Entonces, en la comunidad de allá, me decían, no, pues vamos, vente acá y te quedas en mi casa. Y yo un año, pues dije, me lancé. Yo tenía como, fue hace 10 años ya, 10, 11 años. Me lancé a Las Vegas, al Evo. El único año que estuvo Melty Blood en el Evo, dije, esto no me lo puedo, perder, o sea, a lo mejor, sí, o sea, fue literalmente el único, el único año en el que estuvo Melty Blood en Evo. La invitación que necesitabas. Ajá, entonces me lancé así, yo, yo era la primera vez que iba a Estados Unidos, era mi primer tomeo grande, era la primera vez que me aventaba a ir yo solo con inglés, o sea, aquí, el inglés que te enseñan, aquí está muy de la verga. En pañales. Sí, y entonces llegaba yo, llegaba yo allá y me decían cosas en inglés, y yo decía, ah, sí, 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 no, ¿cuál es tu nombre? Ah, Antonio, Antonio, sí, 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 ya. Este, pasaron, la verdad es que pasaron dos, tres días antes que mi oído se pudiera acoplar a lo que me decían, sí sufrí mucho. A la velocidad. Sí, no, sí sufrí, ese primer año que me eché sí sufrí mucho, pero sí aprendí, aprendí mucho también. Y pues a partir de eso ya empecé a, me sentí un poquito más en confianza, de salir a viajes, a torneos. Ya cuando, este, cuando tuve la oportunidad ya cuando empecé a trabajar, pues ya me costaba yo mis torneos, o sea, ahorita es lo mismo que ha estado pasando. 2020, de hecho, tengo por lo menos contemplados Combo Breaker, CEO, Evo, Tal vez el de Colombia, Puerto Rico si se da, entonces trato de, o sea, sí trato de viajar, Furiatica, tal vez sí, es que van a cambiar de administración, pero yo creo que sí me lanzo, sí, pero pues a ver si, a ver si sale algo por ahí de patrocino, porque, o sea, yo me aviento mis viajes sin ningún problema, y la verdad es que no me duele, pero no me voy a gastar siete barros en un viaje, o sea, en un vuelo, porque también hay otras cosas de prioridades. De tu vida. Responsabilidades, sí. A ver, entrando en ese, en detalles en ese aspecto, sobre todo en tu experiencia personal, ¿cómo has visto el tema, no un tanto como el de los eSports hoy en día, pero en la escena de los FGC, de los dos de pelea, pero el tema del patrocinio en México, o sea, que han notado avances, se te han dado algunas facilidades, o, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ves en nuestro país? Yo siento la verdad que México está muy en pañales, porque incluso si sale alguna, algún patrocinio, y no solo aquí, o sea, en general está en pañales este asunto, es como patrocinio de, ay, te doy una cosita aquí, te doy tu controlcito, y a lo mejor te pago un viaje, y el hotel te doy tanto, o comida, te doy 20 dólares, y ya con eso hazla en el torneo. Y la verdad es que no es un patrocinio tan real, pero pues si es la primera vez, y como que te deslumbras y así. A mí, yo la verdad ya estuve en un equipo, pero estuve en un equipo gringo, porque de hecho de México pues no saco ni Mouser. Pero, o sea, sí, los, estos chicos de Estados Unidos me vieron en un Evo, y luego luego me mandaron un correo, y ya me explicaron, y pues, o sea, el patrocinio fue como de te pago viaje, te pago hotel, y ya. O sea, y la verdad es que después me puse a pensarlo, y lo cierto es que estás vendiendo tu imagen. O sea, tú te estás vendiendo como persona. Entonces, la verdad es que no, trato de no darle tanta prioridad a eso, porque si va a ser, si va a ser algo en lo que yo me tenga que vender, tiene que ser algo que valga la pena. Porque si no, pues... No te sientes tan cómodo, me imagino. Sí, deja de eso, sino que se me hace, o sea, para venderte tú como persona, se me hace muy poco el que nada más te den cositas. Sí, claro, porque no sientes que sea como realmente un apoyo que... que sea real. Ajá, y que estimule necesidades reales que tienes, para considerarlo patrocinio como tal. Sí. Y digo, tampoco es que yo me ponga de diva y les diga, oye, no, me tienes que pagar esto y esto y esto y esto, y si no, no voy a hacer de tu equipo. Y no, la verdad es que no, o sea, yo con ellos les llegué a decir, no, pues, o sea, si quieres yo pago la mitad, nada más ayúdame con la mitad. Y es como que lo busco también, lo que busco ahorita, o sea, es un apoyo, pero real, que te ayuden a viajar, te ayuden a ir a los torneos realmente. Sí, que sientas como es la palabra sponsor. Ajá. Un apoyo que verdaderamente sientas que, como dices, el tema de la imagen, pero tienes un apoyo real. Sí. Que te ayude sobre todo, yo creo que sería un motivante, ¿no? Sí, exacto. Y pues en México, ya estaba ahorita agarrando un poquito más la cosa, pero sí en México se da mucho de que las mismas empresas, pues no saben qué onda con los esports, o sea, no saben cómo se manejan. Claro. Entonces también falta una tarea de información de nosotros hacia las compañías para que entiendan cómo funciona el asunto. También creo que a veces hace falta que se acerquen o contraten a las personas indicadas, ¿no? Sí. Porque en la FGC hay jugadores, hay medios, o sea, hay mucha gente que todos somos la FGC, pero que han estado durante muchos años y podrían decirles por dónde. Sí. Y eso haría que este tipo de ayudas lleguen más rápidamente, lleguen de la forma indicada. Sí, sí, la verdad es que sí he visto un par de personas, este, ahí está, por ejemplo, Nacho, están los de Winterside, están ustedes, o sea, realmente las personas que pueden acercarnos con las compañías son jugadores, o que juegan, o que en algún momento jugaron y saben cómo funciona la comunidad. Sí, totalmente. Ahora, este, respecto al tema de los viajes y de jugar, me imagino que en algún momento, yo creo que también actualmente debe existir algún player, algún jugador que admires. Eh, híjole, yo creo que ahorita sería Tokido por la dedicación que le da y Knuckle Do, Knuckle Do a pesar de que... ¿Qué te da de cada quien? Tokido se me hace muy disciplinado. Muy formal, ¿no? Ajá, o sea, es que ese cuate... Como de valores. Ajá, o sea, es lo que me, me tengo mucho respeto a Tokido, es que le pone mucha dedicación, pero no se descuida a él, o sea, él luego ya hace ejercicio y le cuidan la dieta, y o sea, y encuentra como formas para concentrarse, es mucha dedicación y disciplina la que tiene Tokido. Y Knuckle Do se me hace una persona muy sencilla, a pesar de todo lo que ha ganado, este, y a pesar de, o sea, ese cuate ha tenido cosas mentales muy fuertes, y aún así sigue haciendo buen papel. Y aún, a ver, habiéndose quedándose sin sponsor, sigue haciendo buen papel. Como MyWallet, ¿verdad? Sí, MyWallet. Entonces, yo también ahorita traigo mi MyWallet de sponsor. Pues, creo que sí son perfiles de jugadores interesantes, pero qué bueno que tienes como esos referentes. ¿A quién te gustaría enfrentar? Que tuvieras un primero y diez, tal vez. Wow. Yo creo que a Tokido. No, perdón, a Daigo. Daigo. Daigo por el simple hecho de que Daigo es una leyenda. O sea, jugar un primero a diez y que te haga el amor debe ser muy rico. Sí, te vas contento con eso. Sería un rematch que estarías ahí, ¿no? Sí. Ahora, en el tema de, hablabas de mucha gente que ha estado mucho tiempo, también tú tienes ya tu trayectoria. ¿Cómo ves a la nueva generación? ¿Qué crees que haga falta? ¿Qué crees que nos toca a nosotros? O de plano, tal vez, se valdría decir que no existe nueva generación. Yo siento que sí hay nueva generación, pero creo que de nuestro lado falta un poquito más, ser un poco más abiertos, como darles la bienvenida un poquito más en lugar de rezagarlos. Porque en México, sobre todo, es como la costumbre de que, ah, estás tu grupito, solo juegas con tu grupito y solo platicas con tu grupito y tu grupito es el mejor y son los top players. O sea, ese elitismo que hay, el elitismo que hay como que ya ahorita... ¿Tú no entras, no? Aquí, sí, exacto. Ahorita ya no es como que... No ayuda. No ayuda y no es algo que nos podamos dar en este momento. Porque necesitamos más gente que entra a la comunidad. Realmente ahorita, si te fijas, pues ya... Los que estamos todavía... O sea, es que ya tenemos responsabilidades, unos ya tienen hijos, ya tienen pareja, o sea, ya tienen otra clase de responsabilidades y pues necesitamos gente nueva para que la comunidad se pueda sostener. Y lo que falta de nuestro lado, pues es como tratar de enseñarles, tratar de cultivar el talento. Porque la verdad es que he visto muchos chicos nuevos que están chiquitos y juegan muy bien. Tienen muy buena noción de lo que hacen. Siento que también ellos podrían... Necesitan encontrar como nosotros en un inicio, cuando éramos niños, que esto era un mundo divertido, ¿no? Sí. Y que, o sea, fantaseábamos mucho con personajes, con sus diseños, con el efecto sonoro. Sí. Creo que nos hace falta acercarles a esa diversión. Sí. Y la verdad yo creo que sería una mina en potencia de jugadores, porque ellos, con su capacidad de ser adaptativos, podrían evolucionar muy rápidamente con un apoyo como el de nosotros, ¿no crees? Sí, de hecho crecen... Ahorita, últimamente crecen muy rápido. Y crecen muy rápido porque la nueva generación tiene la ventaja de que ya todo está disponible. Toda la información del mundo está disponible. Entonces es más fácil que mejoren. Ajá. Y, pues sí, realmente necesitamos más gente porque, al final de cuentas, si los esports se quieren profesionalizar, necesitamos gente que sostenga los números, que sostenga la importancia de la comunidad. Y si alguien quiere vivir de eso, obviamente no va a vivir de eso si no hay nadie a quien entretener. Sí, claro. Pues sí, hay que realmente ser conscientes, muchachos, todos ustedes, a lo mejor son padres de familia, pues agarran al hijo. La verdad es que quisiéramos que hoy en día mandarlos a torneos y ganen y sientan esa... como esa... lo que se siente una victoria. Y si no tienes hijos, pues sobrinos, ¿no? Son realmente a quien podríamos tener de primera mano. Hablando de eso, de diseño de personajes, aparte de Sakura, ¿otros cinco personajes que te gusten? ¿De cualquier juego? Sí, por su diseño, por algo que digan, no, Max, según me encanta. Aunque no lo agarres, no necesariamente sea un personaje que puede ser. Pues, de Melty me encantaba Aoco. Aoco fue el personaje que me definió a mí como jugador. Realmente Aoco es el personaje base que me gustaría que hubiera en cualquier juego, pero que no existe. Y normalmente agarro lo más próximo que hay. Aoco me gusta mucho también, ¿cómo se llama? Evil Ryu, o ahorita Kage. Sí. Me gustan mucho los personajes como Edgy's. O sea, muy malditos y que se ve... O sea, esos personajes en anime que eran bien malditos, pero que no son como villanos, sino el antihéroe. Entonces, esa clase de personajes me laten. Entonces, está Evil Ryu. ¿Los Orochi? Ajá, ándale, sí, ándale. Este... ¿Quién más? Yuzuriha, obviamente. Yuzuriha me gusta mucho porque se ve... Bueno, estaría como en un empate entre Yuzuriha y Johnny de Guilty Gear. Ah, ok. Porque me laten muchos personajes de Bato. Este... ¿Como Yamazaki? No como Yamazaki, sino como lo que era Samurai X, el anime. Ah, ok. O sea, el Bato Sai. Este... Me laten mucho ese estilo de juego. Este... Entonces, van esos tres. De Dragon Ball FighterZ, por ejemplo, me late mucho Gogeta. Gogeta se me hace muy stylish. Es como que bien para acá. Ajá, ajá. No, y aparte, sus especiales... Ajá. Yo creo que agarraría... No, de Dark Stalkers. No, de Dark Stalkers. No, nunca jugué Dark Stalkers. Este... ¿En serio? Híjole. Yo creo que Kusanagi, de King of Fighters. Ah, ok. Que realmente mi nombre no viene de eso, pero... Pero me late el personaje. Ok, ahora sí. ¿Cómo se ha forjado? ¿Cómo se empezó a forjar? ¿Cómo nació el nombre de Kusanagi? Ya como player, como activo. Ok. Pues realmente... Fue... Desde la prepa, creo. Igual cuando empecé con Melty Blood. Ajá. En los canales de IRC. Que los que estamos más grandes, pues todavía conocemos más o menos que es IRC. Eran canales de chat, que tenías que conectarte a un servidor, como lo que es ahora Discord. Ah, el Discord, claro. Pero era más ghetto el asunto. Entonces, cuando yo entré a eso en la prepa, me empezaba a poner así nombres de anime, nombres de personajes que me gustaban. Y de repente, leyendo como la historia de los tres tercios sagrados de Japón, que son el espejo, el... ¿Qué es? Bueno, son tres. Es una piedrita, el espejo. Ajá. Y la espada de Kusanagi. Ajá. Y la espada de Kusanagi me lateó la historia porque la espada de Kusanagi se supone que se usa para matar dioses, para matar dragones. Que se creía... Kusa es como de pasto y Nagi es como de cortar. Entonces, se creía que cortar el pasto mataba a los dragones, porque los dragones vivían en el pasto. Entonces, si cortabas el pasto, matabas a los dragones. Entonces, de ahí sale el nombre de Kusanagi. Y de hecho, ese nombre se conoce como por muchos, muchos nombres. Salen muchos juegos. Salen muchos animes. Y es un nombre muy... Que tiene mucha fuerza detrás. Entonces, me latió por esa razón. Entiendo por qué en tu foto de perfil de Twitter... Tengo una espada. ¿La espada? Sí. Sí, no es por el personaje de Kof. Porque todos me dicen... ¿Por sí? Todos me dicen, no, pues es por el personaje de Kof. No. Es que se asocia, ¿no? Sí. De hecho, el nombre del personaje de Kof salió de la espada. Ok. Sí. Ya quien te siga en Twitter sabe perfectamente ya. Sí. Ya el eslabón se unió. Sí. Fuera de los fighting games, a lo mejor unas preguntas rápidas de tus preferencias. ¿Qué tipo de cine te gusta? ¿Qué tipo de cine? Me gusta la comedia, la acción, un poquito los thrillers. Creo que ya me gustan mucho las cosas que me hagan reír porque me relajan. Y la acción tipo nonsense, tipo John Wick. O sea, que realmente no necesita una historia muy fuerte, pero que haya acción chida. ¿Comida favorita? Comida favorita... Yo creo que el sushi o ramen. Buenísimo. ¿Playa o bosque? Playa o bosque. Bosque. Genial. Sí, pues hablas de relax, ¿no? Sí, sí, sí. Estar como zen. ¿Hay algún player con el que no te gusta enfrentarte? Que te pueda tocar y... 8th grade. 8th grade. 8th grade ha tenido una racha un poquito mal porque... Siento que se pone mucha presión sobre él mismo. Pero es una persona con la que juego muy constante. Y cada vez que juego con él, me cuesta mucho trabajo su juego. Porque ese juego es muy paciente. O sea, en general juegos... Personas que juegan muy paciente. También hay otra persona con la que juego muy seguido que se llama Master. Juego con ellos y es como que... Me cuesta mucho trabajo entrarles. Y como ya conocen mi juego, es más difícil ganarles. Entonces, son personas a las que sí no me gusta mucho enfrentarme. Oye, fíjate, ahorita que decías 8th grade, estaría padre también saber qué sentiste cuando... En los highlights de cuando te tocó enfrentarte a 8th grade. Que estaban haciendo el puntaje para la Capcom Cup. Que tu momento contra 8th grade fue sobresaliente. ¿Qué fue lo que...? Primero, a lo mejor cuéntanos de dónde te salió esa jugada. Y pues las consecuencias de haber hecho ese momento que sentiste. Este, pues... O sea, realmente sentí mucha frustración. Pero, digo, también... Es lo que te digo. Como ya sabes cómo juego. O bueno, más bien, como ya sabemos cómo jugamos del otro. Siempre estamos pensando dos pasos adelante del otro. Entonces, de repente le gano mucho yo. De repente me gana mucho él. Y pues en ese momento me leyó todo lo que iba a hacer. Entonces, frustración y no hay más que para adelante. Ok. Este... Creo que... Es como... Padre, ¿no? Saber si te gustaría en este momento... Bueno, a mí me gustaría que me compartieras... Ahora que estás... Estás todavía en el ruedo por el campeonato, el cinturón. ¿Cómo encuentras esta propuesta que tiene Big Bang de otorgar un cinturón? Que se pueda exponer. Que a lo mejor alguien te desafíe. Y pues sea, ¿no? Realmente una presea de ese tamaño. ¿Te gustó? Sí. La verdad es que cuando vi el video de cómo los estaban haciendo estaba muy chido. La verdad es que cuando... Aparte de, a lo mejor, la ganancia monetaria, entre comillas, de los torneos. Está muy chido cuando se toman ese detalle de dar algo que puedas presumir, entre comillas, a los demás. Se me hace un detalle muy chido de cualquier torneo. Y de Big Bang me latió mucho el cinturón. Se ve que le pusieron mucha moral al hacerlo. Pues sí, estás en la contienda. En el Street Fighter 5. A ver si se dejan. Y ahorita te estoy como robando unos minutos, ¿no? Para que luego ya te concentres. Pusa, ha sido un placer, yo creo, para mí, para muchos. Ah, antes de eso, pregunto obligadísima. ¿Stick, Fire Stick o Control? Fire Stick, sí. No me gusta mucho porque... De hecho, yo originalmente jugaba con Control. Pero hubo un momento en que jugué con Fire Stick para regresar como al sentimiento que tenían en las maquinitas. Y la verdad es que me late bastante jugar. Ya tiene muchos años que juego con Fire Stick. Entonces, ahorita ya no me veo jugando con otra cosa. Ya, ya completamente te... Ya estoy súper adaptado, sí. Lo que piensas te sale gracias al Fire Stick. Muchos tienen ese dilema, ¿no? De qué es mejor y por qué. Y si doy el brinco y todas esas cosas. Pero es bueno conocer tu punto de vista. Yo estoy seguro que no va a ser la última oportunidad. La última que tenga de enfrentarte. Tú, ahorita... Ya viene el 2020. ¿Qué planes tienes a futuro? A futuro... Pues, seguir intentándolo. La verdad es que siempre he querido que... Desde que empecé a jugar Street Fighter y salió lo del Capcom Pro Tour. Siempre he querido que algún mexicano, sin importar que no sea yo, esté en la Capcom. Que la verdad es que es muy importante tener a un representante ahí. Porque hace que la gente voltee a ver a tu país. ¿Ves lo que sucedió con República Dominicana? República Dominicana no estaba en el mapa de nadie hasta que llegó Mena. Y después salió todos los demás chicos de República Dominicana. Y ahorita tienen un Premier. Tienen una comunidad muy fuerte. Entonces, creo que tener a un representante de México en la Capcom ayudaría mucho al crecimiento de nuestra comunidad. Creo que sería como una bola de nieve, ¿no? Sí. Que jalaría bastante gente, vería mucho Smokey y motivaría además. Sí. ¿Qué crees que... ¿Cuáles podrías tú creer que son algunos errores o debilidades, puntos débiles que tenemos como FBC en México? La envidia. La envidia y el orgullo se da mucho en esta comunidad. Y la verdad es que la gente no sabe diferenciar mucho entre lo que hay... Las rivalidades que están en el juego y las personales. O sea, como que no saben separar esas dos cosas. Entonces, hay que aprender un poquito más a que lo del juego se quede en el juego. Y pues tratar de ayudarnos entre todos. O sea, al final de cuentas, quitarnos esa mentalidad del balde de cangrejos. Sí. Es que... Qué caray que también eso afecta también en este aspecto. Sí. Porque sabemos que en cualquier trabajo, en cualquier situación, que se nos reconozca de ese modo. Y saber que también aquí no es la solución, es triste. Sí. Y yo creo que sí es realmente un ancla que frena mucho el crecimiento de la... Sí, sí, bastante. Pues Anagi, yo sigo disfrutando de que estés aquí en Big Bang. Gracias. No falta mucho para que entres a Street 5. Sí. Para tener la oportunidad de presentarte, de poder entrevistarte a futuro, me gustaría que mandaras un último mensaje a alguna persona que le dediques. Pues tanta cosa que has ganado, tu familia, mencionas que te apoyan. Este... Un último mensaje que puedas enviarle a toda la gente que nos ve. Bueno, pues les mando a todos unos saludos y espero que todos podamos centrarnos un poquito más como comunidad. Que se nos quite esa mentalidad que mencionaba del balde de cangrejos. Y pues agradecimientos a las personas con las que normalmente practico. Hay un grupito con el que estudiamos el juego. La verdad es que me ha ayudado mucho que esas personas estén ahí conmigo. Y pues entre todos mejoramos poco a poco aunque sea, pero la verdad es que sí se ha visto un cambio. Y pues igual a mi familia creo que solo a mi mamá porque... La verdad es que todos los demás todavía tienen ese estigma de que los videojuegos son esos, es un jueguito nada más. Y pues ya como que mi mamá ha entendido un poquito más el asunto de la importancia. Sí, que tiene para ti, no esto más allá como estilo de vida. Sí. Pregunta bonus, D-Trigger 2. No, B-Skill 2 de Sakura. Aprovechando. Ya lo viste. Ya lo vi, pero necesito tocarlo porque, o sea, de vista se ve chido porque parece ser que va a ser tipo Rashida en el que se salta las bolas. Pero también depende mucho de si el inicio de la animación es suficientemente rápido para reaccionar a los fireballs. Si puedes reaccionar y puedes castigarlos está muy chido. Y si puedes meterlo en combo con algo que te dé mucho daño, walkie, es algo muy fuerte, sí lo cambiaría. Pero pero te digo, primero necesito probarlo, necesito ver qué propiedades tiene. Ojalá sea esa alternativa de movimiento que pueda potencializar más a tu personaje. Ojalá. Suele pasar, ¿no? Cada parche de balanceo que tiene Street, algunos le atinan, algunas veces lo perjudican. Sí. A lo mejor si lo perjudican te quedas como estás, pero ojalá sea eso. Yo siento que hasta claro la van a bufiar porque no es un personaje fuerte, la verdad. Le falta todavía cosas y su neutral es muy malo. Bueno, pues ojalá sea y te podamos ver usándolo ya una vez que salga. Pusa, te agradezco mucho. No, a ti. Que estés aquí. Sigue disfrutando de Big Bang, sigue disfrutando de la ciudad de León, Guanajuato. Ya, ya me fui a comprar mis cositas de piel. Qué bueno, los recuerdos, Navidad, todo. Te agradezco mucho que hayas decidido estar aquí y cerrar tu año competitivamente en Big Bang 5 aquí en León, Guanajuato. No, gracias a ustedes. Que nos vayamos a ver y te agradezco mucho esta entrevista. No, gracias a ti. Gracias. Gracias, gracias.